...contradicción, aquí todos nosotros juntos vamos a elevar nuestro deseo, nuestra intención para que exista paz en todo el mundo, que todos los conflictos se resuelvan sin violencia, sin injusticia, con verdadera paz y es por eso que desde aquí honramos a todos los que han dado su vida para tener nosotros las libertades que caminamos ahorita para todos nuestros hermanos y hermanas del 2 de octubre para todos nuestros hermanos, niños y mujeres indígenas de Acteal para todos nuestros hermanos campesinos de Aguas Blancas para nuestros hermanos estudiantes de Ayotzidapa para los 43 desaparecidos y especialmente desde aquí queremos elevar y exigir el cese total de la violencia y de la represión hacia el pueblo palestino que la sociedad civil en Israel esté segura y en paz y que el pueblo palestino por fin tenga una vez más acceso a su territorio a la libertad y a la paz desde aquí alzamos nuestra voz por la paz en todo el mundo y decimos claramente que no queremos que se derrame una sola gota de sangre más ¡No más sangre! ¡A ver quién brinca más cerdo! ¡No más sangre! Bienvenido! Un poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo Un poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo Cada vez más que yo ni más duro son Tampo de un sol como un gran auto nuevo Y yo rápida y se imagina que su auto nuevo Es un trabajo nuevo Y él se siente un dueño Y él se siente un dueño Un poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo Un poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo Y él se trabaja en una necesidad Con otro señor impiado para pisar Con él a un cabrón Con él a otro cabrón Y tampoco mi mundo más poderá Y él se siente un dueño Un poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo ¡Viene! ¡Como! Siempre a parabrisas, cosas sin mirar, un niño no puede el auto esquivar, solo se oye un grito golpear a la mar. Demasiada sangre en esta ciudad, ciudad, ciudad. No más violencia en el mundo, no, ya basta. No más sangre. Manchete. Manchete, manchete. ¡Valdillo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No va a saber! ¡No va a saber! ¡No más destrucción de la Madre Tierra! ¡No! ¡No más depresión a la gente! ¡No! ¡No más manipulación a los medios! ¡No! ¡No sin más disparada! ¡No más depresión a la gente! ¡Más depresión a los medios! ¡No! ¡No más depresión a la gente! ¡No más depresión! ¡No más depresión a los medios! ¡No todas las cosas les minutуют! ¡No menos depresión a la gente! ¡No más depresión a la gente! Hola, 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 hola.